Muy bien queridos amigos, estamos acá donde están las estrellas, el backstage de rojo comienza así queridos amigos ¡Éjale! ¡Éjale! Eso Los temas de mi tiempo Ana, puedes ser feliz igual Chicohana ¿Cómo está la vida compadre? Bien, bien, contento, súper contento Me gusta esto que los músicos se hagan el look No, hay algunos tontos graves, fome, ¿no? Peinados a los churrascos Este backstage no va a ser el mismo de siempre porque el día reinará la pena y la tristeza en rojo Fama contra fama, ¿hasta cuándo hacen llorar a los cabros? El Rodrigo definiendo todo, ¿hasta cuándo, Rodrigo? ¿Tú estás medio loco parece? ¿O te están pagando? Empezó como un programa y ahora termina con sentimiento Igual, buena onda, Rosita ¿No? ¿En serio? Es que lo quiero a todos los niños ¿Qué le decían a los chiquillos que no vaya a ver más a lo mejor a los chiquillos? No, no me da pena la Carola y ella, súper buena, baila, súper bien ¿Lo necesitas también? Yo creo que era el parrida de alguna forma Claro Mucha que la tengo, la rescaté ¿En serio? Cabro, yo no puedo más, estoy chato Y no quiero que esto me ocurra a mí, por favor Ojalá me gustaría que le hicieran un hoyo por acá Y no pasar nunca por acá Estoy triste No puedo más No puedo más, Domínguez No puedo más, Rafa No puedo más, periodista Ay, ay, ay ¿Qué tengo que actuar? ¡Oh! ¡Un difunto! ¡Ah! ¡Un fantasma! ¡Oh! Usted, señora, que es fanática de Corintia y todas las telenovelas dramáticas Déjela, por favor Vea a Rojo Llorará mucho más Rafa, mira, para que veáis cómo es la boya, cabro Hasta el Chavito, el canal 13, bien a ver el programa Chavito Chavito ¿Te mandaron a Zapián? Chiquillos, ven que lo Corintia y Avera, verdad Miren cómo llora Leandro No es mentira Bueno, queridos amigos, vamos a despedir la nota aquí O sea, no la nota todo el backstage, la locura, puro lloriqueo Pero con una amiga que ya no llora ya O sea, yo voy a seguir en un... O sea, esto no es como... Ya Voy a la mía, chavito Este, claro Editen Editen, editen Ya cabrón, aquí con mi amiga Nos vemos Viva la buena onda ahí, que lo pasé inmortal Y menos mal que ya que no te gusta la tele, hay otras cosas Más música Sí, más música Más que comercio, música Pe, pe Pe, pe